Metodología, capítulo 2, Metodología, Grupo y Proceso de Investigación El tipo de investigación, según la profundidad, nos corresponde a una investigación descriptiva porque describimos el comportamiento de un fenómeno arquitectónico definido en una muestra de una población finita. Por naturaleza de los datos que manipulamos, hacemos una investigación cualitativa por centrarse en la obtención de datos no cuantificables, basados en la observación y en el método de análisis de casos. Por la manipulación de la variable, es una investigación experimental basada fundamentalmente en la observación y la revisión documental. Descripción del proceso de investigación Tres fases, tres momentos fundamentales se reconocen en los tipos de investigación que hacemos en la facultad. La primera fase es la revisión documental, donde el método es revisar documentos primarios sobre investigaciones científicas con el sano propósito de precisar el tema de estudio, generar la realidad problemática o ordenar la realidad, detectar el problema arquitectónico más importante e identificar los criterios de diseño arquitectónico. Los criterios de diseño arquitectónico son elementos descritos de modo preciso e inequivocable que orientan el proceso proyectual. Usamos de materiales una muestra de documentos que pueden ser 10 investigaciones primarias entre artículos y tesis. El procedimiento es la identificación de los criterios de diseño arquitectónico, por lo menos desde el punto de vista teórico, que más frecuentemente se caracterizan o que logran caracterizar el comportamiento del problema de anemnóstica. La revisión documental es importante por muchos motivos. Primero porque permite tener un panorama de lo que sucede en la realidad, permite profundizar una realidad, permite detectar un problema arquitectónico importante y que amerite investigar para resolverlo. O sea, permite clarificar el tema de estudio, permite identificar criterios de diseño arquitectónico teóricos que aparecen en los documentos revisados, ¿no? Y estos criterios permiten avizorar cómo es que se está comportando el problema diagnosticado. Además, en las siguientes fases, estos criterios deben convertirse en lineamientos. Avanzamos a una segunda fase que le llamamos análisis de casos arquitectónicos, donde el método es el análisis de los criterios de diseño arquitectónico previamente identificados en la teoría en modelos digitales, planos e imágenes de objetos necesariamente construidos en una realidad empírica. El propósito es identificar los criterios de diseño arquitectónico en hechos arquitectónicos reales, construidos para validar su pertinencia y funcionalidad, y que a partir de esta validación en un futuro se conviertan en lineamientos de diseño para poder aplicarlos en cualquier proyecto de arquitectura que trate de resolver el mismo problema. Los materiales que se usan son seis hechos arquitectónicos seleccionados por ser homogéneos, pertinentes y representativos. El procedimiento es la identificación de los criterios de diseño en hechos arquitectónicos, la elaboración del cuadro resumen de validación de los criterios de diseño arquitectónico. En el último momento, porque aquí no se diseña ni esta investigación, solo se llega a teorizar, no se diseña nada, no se ejecuta ningún proyecto de arquitectura, en la tercera fase corresponde a los resultados, el método es describir de manera cualitativa y gráfica los resultados obtenidos en el análisis de casos. El propósito es determinar los lineamientos teóricos periculares. Metodología, métodos y herramientas. Esta sección se refiere al diseño de los instrumentos de investigación, con los cuales vamos a recabar y recopilar datos sobre el comportamiento del fenómeno de estudio. Y en este caso el fenómeno de estudio es el espacio, el mismo espacio. Por lo tanto vamos a tener las famosas fichas de análisis de casos. En esta sección solo se coloca el diseño de las fichas, no se llena las fichas, solo se coloca el diseño de las fichas. Y estos diseños están estandarizados. Son tres fichas las que usamos, la ficha de análisis de casos, que está a la izquierda, la ficha de análisis gráfico, que está en el centro, y la ficha de análisis de enfoque arquitectónico, que aparece a la derecha. La ficha de análisis de casos contiene una parte de generalidades arriba, donde hay datos importantes como, o mínimamente importantes, para poder empezar un análisis que es proyecto, proyectista, área de dicha, área de terreno, número de pisos, área libre, país, procedencia, año de diseño, de construcción. Luego vienen cuatro momentos importantísimos de cualquier análisis en arquitectura. El análisis de la función, de la forma, del sistema estructural, y de relación con el entorno o lugar. Estos momentos forman parte de nuestras bases teóricas, de la disciplina, y por lo tanto están referidas a bibliografías que le dan sustento. Por ejemplo, lo que contiene un análisis de función, uno lo encuentra en Francis Chin, Plasoya, Newfert, documento base. El análisis de la forma arquitectónica, enteramente en Francis Chin. El análisis del sistema estructural, a partir del libro Sistemas estructurales para arquitectos, de Fino Angel. Y el análisis de relación con el entorno o lugar, en la teoría del movimiento moderno, en la teoría de posicionamiento y emplazamiento. El análisis de la función contiene ítems mínimamente para poder estudiar cualquier caso de arquitectura, como accesos peatonales, vehiculares, zonificación, geométrica en plantas, circulaciones en plantas, circulaciones en vertical, ventilación, iluminación, organización del espacio en planta. Cabe indicar que dependiendo de cada caso en particular, estos ítems en el interior pueden ser flexibles y pueden aumentar más ítems, si es que la investigación lo medita o lo necesitas. En forma, se habla del tipo de geometría entre D, los elementos primarios de composición, los principios compositivos de la forma, la proporción y la escala. En cuanto al sistema estructural, hablamos de sistema estructural convencional, como por ejemplo, abadiría confinada, sistema de concreto aporticado, concreto pretensado, concreto postensado, y las mixturas entre ellos, ¿no? También podría estar los múdres de ductilidad limitada. En cuanto a las estructuras no convencionales, hablamos de sistema de vector activo, sistema de sección activa, forma activa, sistemas neumáticos, y sistemas tensionados. En cuanto al análisis de relación con el entorno lugar, también se habla de las estrategias de posicionamiento, y las estrategias de emplazamiento. La ficha de análisis gráfico, de forma, función, estructura y lugar, está estandarizada, como todas estas tres son estándares, los diseños están hechos, el estudiante solo recibe en la aula virtual las tres fichas diseñadas, y colocan el PowerPoint en las tres. La ficha de análisis gráfico, se tiene que subvenir después, en el momento, ¿no? Acá aparece solo el diseño general, y en el momento de ejecutar, habrá una ficha de análisis gráfico de forma, otra de análisis gráfico de función, otra de análisis gráfico estructural, y otra de análisis gráfico de lugar. Arriba tiene datos generales, como caso, número, ubicación, año, proyectista, número de caso. Luego, en la zona medular hay un espacio, se deja un espacio para colocar los criterios de diseño arquitectónico validados, encontrados en el caso de estudio. O sea, nosotros estudiamos los casos, teniendo criterios teóricos propuestos, y vemos si los casos contienen o no contienen esos criterios. Los criterios encontrados en el caso de estudio aparecerán aquí. Luego, en la parte final, hay un espacio prominente para colocar todos los gráficos que produzcan el estudio de los casos. La fichita de enfoque arquitectónico funciona muy parecido, exactamente igual, a la ficha de análisis gráfico. Arriba una zona genérica, al medio el espacio para colocar el enfoque arquitectónico identificado en el caso de estudio. Y finalmente, un gran espacio para colocar todos los gráficos analíticos producto del estudio del enfoque arquitectónico. Cada indicante del enfoque es el plus que tiene el proyecto analizado, es el énfasis, es decir, en dónde está el énfasis de este proyecto que está analizando. Está la función, está la forma, está la estructura, está el lugar, está el usuario, está la punta cubierta, está las circulaciones, está la ventilación, la iluminación, en dónde está el énfasis. ¿Qué es lo que tiene este proyecto que lo hace distinto a los demás proyectos de su misma clase? Eso es el enfoque en mi lección. Y continuamos, y en metodología hay que hacer la presentación de casos arquitectónicos y se empieza pues con, se empieza con una fichita, una fichita que garantiza el rigor de cómo se han seleccionado los casos. Aparece la numeración de los casos, el nombre del proyecto seleccionado y se marcan los criterios de selección, que los criterios de selección pueden ser muchos, pero dentro de los más pertinentes tenemos que los casos seleccionados tendrían que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, estar construidos. Sería lo ideal. Segundo, que deberían contener en su interior el enfoque arquitectónico identificado. Entonces, o por lo menos, los casos seleccionados deberían tener una solución al problema diagnosticado en la realidad problemática. Entonces, aparte de otros criterios, como que tienen una buena gran cantidad de información, la información elegible, el proyecto arquitectónicamente es propositivo, entonces, hay una serie de criterios que deben cumplir. Y aquí marcamos si este caso cumple o no cumple con todos los criterios de selección. En la zona de la derecha está el tema arquitectónico, acá se coloca el tema de investigación teórico, y marcamos si el caso seleccionado coincide exactamente con el tema de investigación, ¿no? Porque, obviamente, porque obviamente, los casos pueden ser exactos o no necesariamente al mismo tema teórico de investigación. Pueden ser análogos o equivalentes en función de complejidad. Aquí viene la presentación ya de los casos, de los casos que han sido anunciados en la tablita anterior. va el nombre del proyecto seleccionado arriba, una muy buena foto donde muestre la volumetría completa con el lenguaje arquitectónico del caso de estudio. Y además, también, deberíamos colocar un par de párrafos. Aquí, en el ejemplo, aparece un solo párrafo porque aparece con un punto seguido, pero deberían ser dos párrafos. El primer párrafo de cada presentación de casos es para hablar de cuestiones genéricas del caso seleccionado, como proyectista, lugar, año de construcción o año de diseño, lugar, metro cuadrado, salida de echada. Y el segundo párrafo es para justificar por qué se eligió ese caso. Y la justificación está básicamente ligada a si cumple o no cumple los criterios de selección y si contiene o no contiene los criterios de diseño arquitectónico teóricamente identificados en la etapa anterior. Entonces, hay que mencionar aquí cuáles son los criterios que el caso seleccionado posee y que por esa razón se lo está seleccionando. Entonces, son dos párrafos siempre aquí. Tengan mucho cuidado con la imagen que traen porque a la hora de validar el caso los docentes solo tenemos como referencia el caso que traen y eso es la foto que traen y lo que describen como justificación. En base a esos dos argumentos un docente valida o elimina uno de los casos propuestos. Así que la foto que traen debe ser una foto muy elocuente donde se vea correctamente el caso o sea, una foto con la voluntad completa y además lo que redacten debe justificar técnicamente y científicamente la elección de cada uno de los casos. Y así vamos armando caso por caso hasta llegar al sexto caso para este encargo.